Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Vale, vamos a ver esto, gente, a ver si tenemos ya contenido. ¿What? ¿Qué es lo que? Ok, we're in class, ok, we're in class. Un segundo, ¿puedes repetir eso de van class? ¿Cómo? Voy a meterle a class como un perro, hijo de puta. ¡Hostia! Ah, mira, qué es para allá. A no ser que... No se hará el caramelo, ¿no? Pero si no ha hablado, ¿en qué momento? Toma ya. Es que tiene la voz muy parecida, pero me lo viendo. ¿Qué digo, tío? Tengo que inventarme mi idioma. Es Petrenia. El primer estreamer que admiro y se llama Samuel como yo. No, no, en serio. Es que no me estoy rayando. Por favor, diga en inglés. No te vayas el trueno, pa. El trueno, pa. Estrevenia, por favor. Por la cara, vea. Te lo juro. Y si ahorita no era mi idioma, no me ha robado. Que me da igual. Que atravaca. El último. El trueno, el trueno, pa. Andamos activos, trueno. Nada, lo mute ya. ¿La quitas ya? Sí, la quitas ya. Un momento, me voy a quedar así. No, lo mute ya. Un momento, gente. Tío, está en el stream. No me lo puedo creer. ¿Quién no está en el stream? No voy a decir nada. No me lo creo. ¿Quién no está en el stream fracasado? Hola. La vida al cobre, ¿no? Sí. Vale, vale. Joder, es que no me lo grie. Y deja el pobre chaval, hombre. No lo insultes. ¿Pero quién está insultando al chaval? ¿Nadie lo está insultando? Hombre, hombre. Estoy fracasado. Igual en tu vida es algo normal. Pero la de lo demás es un insulto. A ver, para mí fracasado es como un mote, ¿no? Es como una característica que le describe. No, no. Sí, será tu mote. Pero el de lo demás no. Por eso digo. Bueno, te transcribiste a tres... A ver, perdón, ¿quién eres? Con la espalda. Bueno, me va muy bien el capítulo este, la verdad, gente. Empieza estupendamente. Fracasado. Buena descripción de ti mismo. Muy rápida, tío. Muy buena. Sí, luego te lo pongo en dibujitos y con colores, ¿vale? ¿Tienes algún tramo o algo? No sé. Creo que el del mote es fracasado. Fracasado. Bueno, gente. Gracias por el capítulo. Hoy se come, gente. Sinceramente me llevan los comentarios del otro porque estoy desde allí viendo que estoy jugando con Feramelo. No, si en verdad me ha dado lo que necesitaba, muchachos. Juanito, hijo, Juanito. Si son bromas. Estoy trolling. Bueno, estoy trolling nada, estoy jugando, pero... Vale. Al fin. Ya tenemos aquí a alguien. ¿Qué será? Creo que no me tiene un peñito de arriba. Vale, tenemos uno desde... Desde rosa. Tenemos alguien en rosa. Me voy a tirarme por la escalerilla. Perdón, por la trampilla, gente. Pero no voy a poder. ¿Qué no puedo hacer tampoco mucho con Ted? Necesito saber si viene alguien más con él. ¿Se ha metido alguien? No. Uff. A uno entero. Me he cagado con 10 la piñata esa. ¡Hostia! Me he cagado con 10. Esa piña ha sido de mi compi. Me han tenido gran impacto en la cara. Asambleu. Último de aceler. Asambleu. Este, mira. Este. No sé por qué ha matado a mi compi. O sea, bueno, mi compi. Han matado antes a Trueno. Trueno. Toco, toco, toco. Me han tirado una gran impacto. ¿Quién ha sido de gran impacto? Creo que ha sido el Cascan, ¿verdad? Sí. Ha sido el Cascan. Pues me ha destruido tonterito, tú. Buff. Soy el de fracasado. No, ya. Sí, se te ve. Por eso estás calmado, ¿no? En cuanto has sabido tal, has dicho... Ah, no. Era broma. Es mi forma. Es mi broma. Claro. Saludo, máquina. Mucha bromita. Hasta que... Vale, lo he dejado un ratito porque digo... Hostia, me recuerda a los Avengers. Asambleu. Así es. Ay, amiguito, amiguito. Bueno, vamos a irnos por fuera, va. Vamos a ganar esta por nuestro amigo el fracasado y por nuestro amigo Trueno. Tru, tru, Trueno. Tru, Trueno. Que no me llame fracasado. Pero si es un mote, ¿no me has dicho tú antes? ¿Me pasa nada de vergüenza o qué? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Si es que, gente... Nada, vergüenza ninguna, papi. No, no, ya. Me llame la cuenta. Empieza a decirle... ¿Qué dice? ¿Fracasado al chaval? Digo, tío, no diga fracasado. No diga... No le llames insultos, no sé. No le llames cosas que tal. No, no, eso no insultos. Digo, vale, vale. Que no es un insulto. Ya, no. Puedes cerrar el directo, anda. Que no mata de normal. Vas a matar viendo cosas de fondo. En fin, será fin. Vamos a por esta vaina. Pero te digo, no sé por qué ha matado a la mira. Tal cual, eh. No entiendo. Pero bueno. A ver si mis compis Trueno pueden hacer algo. Tengo todo muteado. Sí, me voy a desmutear este. Ya dejé de ser imbécil. Vale, gente. Vamos a caernos nosotros por fuera, ¿vale? A ver qué podemos hacer por aquí. El callaco. ¿Qué podemos hacer con toda esta vaina? Abre aquí si puedes. Trueno. ¿Tienes escopeta? Sí, sí, voy. Abre, abre. Vale, quiere ponerla a eso. La mira ahí. Mira, para otra partida. Trueno. Para la siguiente. Sí, sí. Para la siguiente, en vez de ponerlo al revés, la pones para aquí. O sea, refuerzas aquí y la pones para allá, ¿vale? Porque si tú pones la mira desde este lado. Vale. Te la rompen desde la ventana, ¿vale? Vale, vale. Gracias por decirte. Vaya zambombajo me ha pegado el... Creo que ha sido el compi. Aunque sigo sin creerme que estoy jugando una partida con mi ídolo de Razain. Bueno, a ver si ganamos esto, Trueno. Vente, papi, que te pongo una bendicada. O sea. ¿Qué es el leo? Bueno, zambombazo me ha pegado el otro, tío. Bueno, pues ahora es que lea a ver tú. Tente complicado. Es que ahora mismo, si tuviera esta mira al revés, sí que podemos hacer algo. Desde aquí. Trueno, puedes romper esta mira. ¿Puedes pegarle un disparo? Sí, puedes ir a abrirla. Ya la he abierto, pero lo intenté. Sí, está bien, está bien. Esto sería muy bueno reforzarlo, pero estoy yo ahora para reforzar lo que sea. Madre mía, zambomba. Madre mía. Y me la pega el otro, tío. Digo, tío, a ver si se ha descruzado el de justamente la Ivana que estaba corriendo por delante y no lo le he pegado, tío. A ver. Vale, ¿quién es la Cali? El C que va, CQB. A ver el CQB. Así vamos viendo cositas. Ver, gente, me voy a meter ahora sí que si fuera, ¿vale? No, la verdad es que el chaval este es para reportarle y pegarle en toda la frente. Qué pesadito es, tío. Pues hay una cosa, lo mato y podemos mojar a la partida. Personalmente. Lo voy a matar y ya está. Este tú y yo. No, es que es muy pesado. Lo haces una vez, vale. Está bien. Lo haces otra. Bueno, venga. Pero otra vez con lo mismo. Le pego un tiro y seguimos con la partida. De hecho, gente, ¿qué vamos a hacer? Ático. Vale, sí, me parece bastante bien. De hecho... No, no, no. Copita, no, por favor. ¿Qué tengo? No tengo ni miras puestas. Joder, tengo el peor arma con la peor miras. Ninguna. Metallica. Que se ve un culo y medio. ¿Tengo C4? Por lo menos tampoco tengo C4, tío. Qué locura, gente. A ver, con vuestro permiso. Voy a matarlo como un hijo puta, ¿vale? Pero tal cual. Porque yo no entiendo por qué el hoyo este raro, que tiene un nombre... Sí. Es tan tóxico, de verdad. Pero igual, la gente... Ya, no, no sé, no sé. Ve, ya está lleno, lleno es más tóxico. Ya se la ha quitado la tontería. Mira, pon la rebelda, mira, ¿vale? Se la ha quitado un pico. Ahí está. Pones ese y ya está, ¿vale? ¿Qué le ha pasado, Kaka? Ah, bueno, que es amigo de todo este. Pero no pueden ser... Ah, coño, si son amigos, es de polla. ¿Quién ha sido? El Kaka. Si van en premadez, son amigos dos. Vale, lo bueno es que en la siguiente le pasan. Le puedo decir mucho si lo maté y ya está. Refuérzate detrás. Mira, Trueno, refuérzate todo VIP. ¿Ves las paredes del fondo? Aquello, aquello. No, no, no. Ese no hace res, Doc. No hace res. Detrás tuya, Trueno. Esa no, esa no. Es... A ti izquierda, mira a la izquierda. Tú a la izquierda. ¿Dónde está el Doc? ¿Dónde está el Doc? Mira el Doc. Esa es, buena. Yo puedo por aquí. Sí, no, no pasa nada. Vale. Ponte detrás de la mira. Mira, no te preocupes. Tú eso, olvídalo. Que lo cubre el Doc. Ahí está. Me voy de aquí mejor. Claro, es que le ha pasado... En plan, yo cuando digo izquierda y mira para el lado, digo, tú otra izquierda. Porque si no se confunde, es normal, ¿eh? Me pasaría, yo creo, igual. Es que está muy complicado, tío. Encima tenemos a los dos imbéciles estos que son muy malos. El 8 y el Kayako este. Eso no pasa nada, eso no hace nada. ¿Una detrás tuya en paseo? Ahí va, detrás. Oh, NT. Vale. Sí, le puedo decir que lo mate, ya está. Es que nunca entenderé, gente, por qué si tú vas en una premade y tú matas a alguien, no se le pone esa mierda a todo el equipo. No, solo se te pone a ti. Y luego ya cuando matas a alguien más, entonces ya sí se le pone a otra persona. Vale, vamos a coger a este, vamos a coger ya esta vaina. Y en fin, welcome, welcome. El útil este seguirá poniendo cosas, ¿verdad? Y tú yo que sí. Cada vez que él no está vivo, pues hace esto. Toco, 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 toco. Pa, pa, un, para, un. Pero sí, el pobre está... Bueno, si lo vemos por aquí, ¿vale? Van los dos juntos. Me pillo montaña o me pillo otra cosa. Como tú quieras, da igual. Ech, no puede hacer nada. Este va a ir todo el rato ruseando y este pues a campear porque no puede hacer muchas más cosas. Que hay de 0,64 a 0,84. Estos, los dos tóxicos, ¿sabes? Vamos a ver este tío. No me extraña que sea tan tóxico, la verdad. No mata a los demás, pues tendrá que matar a los de ese equipo. Y es que ha empezado él desde la primera ronda matando a la mira, que era Trueno, ¿sabes? No, pero es absurdo. O sea, el tema del fuego amigo de vuelta es una puta mierda. No vale para nada. ¿Por qué? Porque yo maté a una persona. Me han dicho, este tío maté a una persona. Y si el otro quiere, le mete la sanción. ¿Qué pasa? Que el amigo puede seguir matando. Aunque esté en su equipo. No debería ser así. De hecho, se le mete en la siguiente, ¿sabes? Un poco absurdo. Vale, están en cocina seguramente, ¿verdad? Ah, están en rival todo. Pues me puedo meter... Guau, pero quiero matar al imbécil este. No, venga, quiero ganar por ellos. Va, eso sí. Vamos a ver cuántas partidas llevan. Lleva... Mira, sí que le va a influir. Ah, mira, llevan muy poquitas partidas ellos dos. O sea, que sí que le influye. Le meten 70-80 puntos por partida. Es decir, hay... Por ejemplo, en la cuenta que tengo yo, de Ángel. Que yo pierdo ganas, no va a influir en nada, ¿sabes? Lleva 200 épicos partidas. Le van a dar 40 puntos por partida. A ver si somos capaces de ganar. Pero eso, ¿quién ha muerto? Otro año. Ya ha muerto. Nice, good job. Good job, Amar. Good job. It was amazing. Primera regla. Tú no eres para un kill. Nunca vayas corriendo. Y menos siendo un Zermay, ¿vale? Que vayan otros antes. Tampoco han roto ninguna cámara, ¿no? No entiendo. Vale, esta es la primera vez que han roto. Vale, dame un segundo y yo que entramos aquí abajo. Vale, Juanito. Vale, vale. Vale, tírate. No, 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 para aquí. Conmigo, conmigo. Vamos para Aquarius. Para Aquarius. Muchas gracias, que haces aquí. Dame un segundo, ¿vale? No hablas, no hablas. Vale. Cubre mi izquierda, ¿vale? Vale, buena. Aguanta. Vale, te abro y aguantas aquí, ¿vale? Aguantas en puerta. Que nadie te puse, ¿vale? Aguanta por aquí. ¿Dónde? Ok. Vale. Me vas marcando, ¿vale? Vete. Entro por aquí por el lateral para coger al culo. Vale, hay uno aquí en la habitación. Ahí donde me marco. Un glitch. ¿Cómo con glitch? Bueno, no sé. No, no, no. Un glitch. No sé qué coño es el... ¿Qué es esto? ¿Te metí para adentro? Ahí está, la espalda. La espalda, cabrón. Cuidado, detrás, detrás. Vale, no pasa nada. Vete si quieres para atrás y te quitas el culo y los matas, ¿vale? Oye, queda. Vale, recarga tranquilamente. Esa es tuya. Tíralo el humo y lo puseas. ¿Derecha, derecha? Tienes que pusearle, ¿vale? Eso sí, ojito con las trampas de Frost. Vale, prueba a coger sedas, a ver si no está muy lejos y plantas, ¿vale? Vale, está muy lejos. Olvídate. Tienes que ir a parer, ¿vale? Va a estar las escaleras de azules. Sí, vete para allá de ti. Sí, yo creo que va a estar en azules. Mira, rompe el jarrón de tu derecha y te saltas por ahí. Mira, ves el jarrón del fondo de la escalera. Vale, no pasa nada, no te preocupes. Ese jarrón. Le pegas un porrazo y saltas por ahí. Ah, qué raro. Vale, no te preocupes. Buena, buena. Karen, ¿cuánto he dicho? Digo, rompe el jarrón. Vale, ahora. Que digo, para mí lo que has dicho, algo de la regla. Le pongo un kill que no me interesa. Ah, que nunca vayas corriendo a hacer mapa. Vale, vale. En cuanto he dicho, lo digo, rompes el jarrón. He dicho, digo, hostias. Digo, se han tardado dos horas en el tema de reforzón a pared. Digo, no se para que diga. Es que tenía que tomar la decisión rápida. Vale, le puedo coger yo en montaña, ¿eh, gente? Le voy a coger yo en montaña. Claro, es que cuando le he dicho, digo, dame info, tal y cual. Claro, que si máquina, venga. Bueno, muchas gracias a Morfeng, gracias a PS Prime. No, pero te digo, es gente totalmente desquiciada, ¿eh? Pero totalmente desquiciada. O sea, pero tal cual. Y no va a valer de nada que yo le denuncie y haga de todo. Que eso, cuando he dicho, digo, dame info. Digo, un bleach. En cuanto he dicho un bleach, mi cabeza ha hecho. Y me he puesto a pensar, digo, vale. Persona que se pueda parecer un bleach. O sea, un bleach, digo. Una class porque tiene un escudo. Digo, no, no hay ni escudo. Me ha vuelto la cabeza, ¿eh? Me he quedado loco, tío. Me dice, luego me ha dicho, creo que algo así como que se va, se va. Digo, carajo, igual se va a esconder lo que sea. No, por la espalda, digo. ¿Cómo que por la espalda? Digo, ¿qué está pasando, perro? ¿Qué está pasando? Parece que muchas veces es mejor que... Hostias. Puede ser un poco tal, pero prefiero que no me dé info a que me dé info mal. Tal cual, ¿eh? Porque si me quedo por mí mismo. Pero bueno, es normal, ¿eh? A ver, que me he engañado. Si está el mostracho aquí en este rango, no es por mala suerte. Me despego. Vale, vamos a abrir nosotros. Esto es el Cermate. Vale. Sale por piscina, Cermate. A ver. No, trate, imponente. Vete. Vete para la piscina, pero sin exponerte mucho, ¿vale? Como muera hemos... Vale. Perdió, tú. Dos, tres, dos, tres. Cuidado. No ha roto cámara. Mira, coño, una cosa que vaya, que no se ponga mucho y otra que se vaya por espera. Ah, ya he roto. Ah, ya me he roto. Zabopa. No, qué huevazos tiene. Abre, abre, Cermate. Cubra ahí, ¿vale? Voy. Buena. Vale, abre. Vale, bueno. Vale, yo estoy justamente a la izquierda, ¿vale? Blackfear en el agujerito. Vale, uno conmigo, Cermate. ¿Lo ves? No, pero no entres en ahí. A la cabeza le he pegado. Claro, cuando he dicho, digo, uno con tal, digo, pero, digo, y justamente cuando he dicho, digo, no entres, justamente a muerte, tío. ¿Ves coming? Que tiene mucho que ver con esto. Ok, es un knight. Está afuera, justo. Ay, pues, ok, tengo que ver. Coco, vais a crear, Coco. Y ya. Mira, no tengo humo, tío. Ok, es en stairs. Vale, está decapado, ¿vale? Para, pa, pa. Vale, está decapado, ¿qué? Madre mía, tú. Falla el escopetazo, tú, a hogar. Bueno, espérico lo quito, va. Es que, por ejemplo, desde la posición que estaba el Cermi desde fuera, lo podía matar fácilmente. Por eso yo lo que he hecho así, digo, 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 vale, digo, Cermi, digo, uno conmigo, lo tienes delante, tal y cual. Digo, ¿por qué? Porque si le digo alguna posición, no va a ser donde es y se va a poner nervioso y va a mirar para todos lados. Y justo cuando he dicho, digo, no entres, ha sido, pum, va, digo, justo entraba detrás mía, digo. Muy buena, ¿eh? Muy buena la verdad, la verdad, la he hecho muy bien. Tanto con el tío del principio, con el del agujerito. Y cuando está persiguiendo la Thor, creo que, no, a la Alevi, perdón, con la escopeta. Él mira justamente así para atrás, digo, a ver si van a tener esto abierto y me enchufan por la espalda. Digo, no, no, por suerte tienen todo cerrado, los mamelucos. El Kayakon no sé por qué coge siempre sedas, tío. Porque de normal se lo tiene que dar o a Cermite o a mí. Y él no, porque antes la he perdido para ahí. Humus, me cago en 10, tío. Qué grande, antes. Voy a tener un humo. ¿Qué es eso? Que iba a tener un humo y digo, hola, buenas tardes, ¿su plancha? A ver, pica muy cara. Déjalo, buenito, una gente así. Ahí, muy bien. 16, sí, por la cara. Vale, van a estar seguramente en el mismo sitio. O no creo que hayan cambiado la cocina. Taca, 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 taca. No, no han cambiado, vale, en el mismo sitio. Ok, vale, en el mismo sitio exactamente igual, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Por piscina, ¿vale? Vamos directamente desde aquí. Va a sacarme el respawn. Sí, va a sacarme. Tiki, 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 tiki. Tenía que haber cogido el humo, pero... Vale, ¿quién es Juanito? Las... Vale, nos puede servir para un poquito de trifargue. De los farragueritos. Vale, está en principio, Gen. Ay, perdón. No se han hecho nada, ¿no? Ah, pues tienes abierto el directo. ¿A que sí? Un segundo. Cerme, cerme. Siempre cuidado aquella ventana, ¿vale? Aquella de allí, ¿vale? Te puedes hacer el punk. Vale, subió primero, ¿vale? Vale, vale. Ah, vete si puedes con nosotros y le pegas un pepo, ¿vale? Que se puede abrir tu base, el que pueda abrirlo. Vale. Cerme, ponte al cubierto. Ponte aquí en este lateral de la pared. ¿Es lo pepo? Sí, tira, tira. Y droneas, ¿vale, Cerme? Vale, uno en puerta. Ah, es uno en puerta. Me voy a caer, tío. Bueno, mal. Sabes que no confío en el cuchillo, gente. Porque se puede buguear y me puede pegar él cuando tengo el cuchillo tirado. Otro más fuera, en pasillo. Vale. Cerme, puedes poner aquí la carga. Vale, si haces... Mira, si haces vuelvan aquí, haz, te lo comes, ¿vale? Justamente ese ping. Desde la pared. Vale, mucho hito ahora de que no nos den la vuelta. Esto lo dio. Tiene bien una puto pared aquí, casi. Vale, muy buena truena. La rara vuelta, ¿no? Otra vez, el Blast viene a muerto con el sedax, tío. Vale, pulseo, ¿vale? Vale, dos conmigo. ¿Puedo llegar por el sedax? Los dos en el mismo sitio, ¿vale? Muy buena. Y tanto, y tanto que no han hecho más. Me está poniendo nervioso, tío. El puto guirio, tío. Y nada más que haces de poner el sedax y lo único que están haciendo es joder la partida. Y te vale, porque lo único que hacen es dejar el sedax para ir todo vendido, tú. Vale, este voy a cogerlo. Vale, mira, bien. El trueno lo ha hecho muy bien, bien. Lo ha cogido el sedax. Gracias, esto. Humos. Gracias. Gracias, gracias. Sí, gente, gracias, gracias. Lo humo. Ahí estoy en plan, si me pongo esto y tal y cual y siguen. De momento lo han seguido muy bien, la verdad. Lo han seguido muy bien. Le falta el hacer las cosas de manera automática. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Sí, coño, es algo más que normal. Imaginaros, gente, estos chavales. Aquí, como andamos por mí. ¡Champión! Se queda corto. Tenéis que poner otro para ellos nomás. Mira, nada más que hace insultar y hace... A ver, no sé qué coño ha dicho en francés el imbécil este. Pero en fin. Seguro que ha hecho algo malo, la verdad. Vale, ahora sí que sí, el humito. Estas vainas a tope. No me jodan, me he puesto el revólver. Joder, me has cagado, tío. Digo, me has cagado, tío. Me has cagado. Gente. Contra una montaña es muerte. Contra una montaña es todo. Y cuando se me haya visto mi guía, no puedo hacer nada. ¿Van a cambiar cocina? No, no. Vale, en aquella. Vale, si van a aquella, que van a ir directamente a Jucca, yo creo. Diré que sí. Vamos a entrar desde Acuario, ¿vale? Ahora se lo digo yo a ellos por el chat. Primero lo comunico a vosotros. Vale, sí, van a Jucca. Entramos desde Acuario, ¿vale, gente? Ponernos en ruina, salimos desde ahí. Vale, tienen smoke. Smoke o pistola. Vale. Que tienen un maestro o el maestrito. Taca, 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 taca. No abrir la puerta para romper el metrón, ¿no? No lo sé. Vale, mucho cuidado. Esto. Otra vez. Este, tío, nada más que le gusta hacer esto, tío. Así que no se ha descargado alguno, tío. Vale, vamos a entrar nosotros directamente desde Acu, ¿vale? Nah, estos son más malos los dos porque esto. Lo que tiene esto. Vale, me la matan. Vale, Juan. No, no, no pongas eso. Eso es un sitio. No, no, no pongas. Cubre de que no peguen por aquí, ¿vale? Tú cubres esa ventana, ¿vale? Levanta, levanta, tú arriba. Vale. Voy a pegar yo por brazo y alguien va a aparecer por ahí, ¿vale? Ponte atrás, ponte atrás. Ok. Sí, ponte justamente desde ahí. Ninguno de los dos tiene grabas, es lo malo. Vale, van a venir ahora por la ventana, ¿vale? Mucho ojito. Me tienes uno justamente en el pin, ¿vale, Juan? Si lo quieres matar. ¿Lo tienes de espalda ahora mismo? Lo ves, ¿verdad? Juan, estoy cubriendo yo. Vale, tú encárregate de ese, ¿vale, Juan? Tú te vas a encargar del que está detrás de la barra, ¿vale? Hay un tío ahí. Ese va a ser tuyo, ¿vale? Vale. Sí, no te dejes de mirar ahí, tú no te preocupes. Aguanta sin problema, ¿vale? Que tocará hasta ahora. Va a tirar el C4, ¿vale? Atento ahora. ¿Cómo? Escucha, no pique, no sé de qué coño está. Estoy cosa, tío. Es que ese maestro tendría que haber picado desde afuera, tío. Aguantamos aquí, ¿vale? Te van a salir, ¿vale, Tuleno? Ni te preocupes. Ahí lo tienes. Muerto, tío. Vale, ¿van a salir los dos? Es que tampoco pueden hacer mucho, gente. Tampoco pueden hacer mucho ellos dos. Por ejemplo, cuando ha salido la mira, que te lo digo, la mira ha salido, pero con el pecho descubierto tal y cual no la ha dado ninguna. Está intentado, vaya. Sí, no, no pasa nada. Porque, por ejemplo, el duelo este que ha habido entre el Blackbird y la mira era imposible que la mira lo perdiera, tío. O sea, perdón, era imposible que el Blackbird lo perdiera. Tienes el escudo, tienes el hecho de que estás apuntándolo. O sea, el otro está agachado. Tiene que levantarse y luego tal. O sea, lo he visto mucho antes, pero bueno. Vale, vamos a ver qué es lo que hacemos. Ay, no, por favor. Deja de y sacarle el like, por favor. Ay, a ver. ¿De dónde vamos? A cachimbas. Me he cojo un esmoc, va. Hostia, es que no tengo el láser. ¿Qué cojones, tío? Me he doxado, dice. Vale. Al menos le he puesto el láser, ¿sabes? Que por lo menos... Y el SMG... Pues si la escopeta no tenía nada puesto, intuyo que el SMG tampoco. Ah, pasa el IP. Qué mal, si nada más que hace poner números random y ya está. El imbécil. Que está más tontito. Es lo típico que se hace, gente. Es un meme. Pasa que es un meme de niñatillo. De tuyo, ¿vale? El tema de poner números random y luego decir que es IP. Hacer esto y así. IP, ¿sabes? Tontería. Vale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Haremos rotaciones. Digo, al menos le he puesto... Vale, voy a poner la mira. Mira, pon aquí la mira. Vente, vente. Bueno, la pones en esta pared, ¿vale? Pero, ¿ves? Desde aquí, desde aquí. Menos mal que le he puesto la pared bien. Ahí está. La siento rara la escopeta, tío. Vale, abriete aquí la rotación entera, ¿vale? Si puedes. ¿Cómo me he mirado esto? Me he mirado bien. Me he mirado bien. Va a aparecer aquí. Juanito. Vale. ¿Qué tengo puesto? Vale. A ver más ahora qué es lo que ocurre. Vale, la pone abajo. La verdad que me parió. Está siempre arriba, ¿vale? ¿Qué tengo? Tengo escudo. Voy a poner la puerta. Aunque la puerta... Madre mía, me cerran todo eso ahí. Esto nunca se cierra. No cierres, nunca hay, ¿vale? ¿Dónde? Por Azula, no. Por el otro sitio. Vale. Por el pasillo cerrado. Cuidado desde arriba que no te maten, ¿vale? Gracias. ¿De quiénes son estos alambres? Es que esto no me ven para nada. Esto no me ven para nada aquí, tío. ¿Son tuyos, Juan? No, no. No, 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 no. Esto aquí no me ven para nada, gente. Ahorita desde la esquina, ¿vale, Juan? Madre mía. Así que arriba, tío. Mira, a ver si quiere rendir los dos imbéciles. Esto lo que digo. Falos. Uno de vida. La Maru esa, buena. Creo que hay un enjure, ¿eh? Sí, mira, un enjure. Se ha ido, tío. ¿Tenéis cámara de fuera? No, no. No. Buenísimo. Se, gente, no me engañaron. Tenía él toda la ventaja para ganarme. En el momento que he visto que tenía el M249, me ganaba. ¿Por qué ha perdido? Porque el tío no sigue disparando, por si se ha heñado. Vamos, gente, se confía. Por favor, ¿esto qué es ataque? Confío en el poder de la amistad como Digimon. Me cojo montaña y lo hacen ellos. ¿Vale? ¿Ellos han ganado en defensa? Sí. Vale, van a estar en VIP. Vale, van a estar en VIP. Venga, va. Van a estar en VIP. En sala de televisión, etc. Vale, vamos a tener que ver que antes. Fíjate, cuando he dicho, digo, ¿tenéis la cámara de fuera? Porque digo, hostia, digo, estando en el rango que estábamos, digo, lo mismo, me han roto la cámara de fuera. Pues yo pensaba que el tío estaba rapeando fuera. En plan, se había puesto justamente en el balconcillo, por ahí en esa zona. Porque he escuchado como un salto, pero el salto simplemente ha sido de que ha dado la vuelta en el balcón. Venga, chicos, que se puede. Bonocito, coño. Que se, venga, que sí, que puede va, hombre. Me caga con Dios. Venga. Venga, y me caga con todo. Este día no dice nada. A ver, ven cuando dice imbecilidades, pero bueno. También te digo una cosa. Ha sido gracias al Capcom que se ha hecho dos por, vamos, por la trampa, vaya. Y luego he escuchado a uno que estaba en, o sea, un agachado. Digo, hostia, digo, este está injured. Digo, creo que estaba en la esquina. Ha sido cuando he tirado el humo y me lo he, me lo he rematado. Vale, van a estar, debería estar allí. Ah, cocina, vale. Vale, van a poner esa mal. Salís de principal, ¿vale? Vamos a entrar directamente desde la puerta. Ahí viene. Vale, vale. Vale, se puede hacer, ¿eh, gente? La mira esa que han puesto es una basura la mira que han puesto, pero tal cual, ¿eh? Han puesto, se han reforzado y han puesto la mira donde no está reforzado. No sé, la vida es en tuya, ¿verdad? Vale, este se va a quedar arriba. Ojoito que no salten por la ventana doble de arriba, ¿vale? Tiene... Ah, no. ¿Quién es Juanito? No, no tiene que lima ningún. Ojoito ventana doble de arriba. Si se humo de... Pero, what the fuck. No, no, entre, no, aguanta, aguanta. No se va a tirar el humo. Hay que sacar info de ahí, ¿vale? Mi idea era intentar plantar. Mi idea era intentar plantar, pero... Sí, no, no, pero no puede espantar así. Ven, mira. Me da la buena, pero ten en cuenta que no tiene info ninguna. Vale, aguantad un poquito, ¿vale? No preocuparos. Vale, voy a hacer que gaste los humos el foo, ¿vale? No preocuparos. Tenéis uno justamente en el pin, ¿vale? Vale, me quedo quieto. Tengo que tener cuidado que no me hagan golpen desde la izquierda. Vamos a suponer que no son tan listos. No sé, tío, no. Vale, no pasa nada. ¿Can you put the fuse? Vale, buena. Sí que hay igualmente, ¿vale? Ok, nice. Por favor, adelante que se va a arreglar todo. Vale, bien. ¿Ha matado a smoke? No queda ni inside. Necesito saber si hay quien en baño, tío. Me ha asustado el fuse y me he echado contra el mago. Te lo mire. No te queda detrás, ¿verdad? Sí. Vale, bien. No me lo voy a creer que sea el tío tan... Así, después de dos horas escondido ahí, tío. Con esa mierda, mira capa esto. Digo, lo bueno, te lo juro. Lo que menos esperaba es que me pulsara el tío, ¿sabes? No, esto es GG, gente. A los de arriba se los han cargado muy fácil. ¿Qué era el fúsel? El fúsel solamente ha metido una carga. Debería haber metido las cuatro. Qué pena, gente. Mira el maestro donde estaba tirado, tío. Para que vosotros veáis el nivel de... De coeficiente intelectual, tú. De la gente. O sea, ¿cómo piensa la gente en este elo, tío? Qué cajón. Está perdido, gente. Está perdido. Hasta lo sé. Qué pena, tío. Es que lo malo del montaña es que me tienen que estar corriendo desde atrás. Porque yo puedo aguantar todas las mierdes, todas las mierdes... O sea, todas las tiras que me peguen, pero... Me lo abrí de frente. Vale, ese se lo puedo hacer fácil. No, sí, va, sí, no. Me lo he tirado ahí. Go, go, guard, go. Nah. Your friend is amazing, eh. Your friend is amazing, ojo. Porque van a todo en remade estos tíos. Oye, gente, un placer. No se ha podido igualmente. Venga. Un placer. Un placer, pero anhelo. Adiós. A ver si no encontramos alguna partida más. Pues sí, a ver si no encontramos. Qué buena, gente. Veis, al tío no le dice nada. Lleva el hoyo este. Lleva todo el rato diciéndole a los nuestros... Noob, noob, noob. Cada vez que ha pasado algo. Y ahora espera hacer esa cantidad del imbécil de su amigo. Que como vemos, van en equipo. No dice nada. En fin. Vamos ver. Vamos ver. Gracias por ver el video.